Navidad, navidad, linda navidad Tengo un libro de deseo y muchas cosas más Yo tengo una felicidad después de que encontré este librito de deseo Gracias papá Dios mío por hacerme un hombre con deseo Déjame ver que encuentro para calle Hoy voy a concederles un deseo a todo el mundo Pero que no sean cosas innecesarias Deseo una bicicleta y deseo un recibo de plata Pero espérate ¿Tú te imaginas que yo pueda pedir un deseo que yo sea superhéroe en la vida real? No, 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 porque después me dan un castigo y yo te quedo más loco Mira bebé, ¿qué deseo voy a pedir yo hoy en este día? ¿Qué deseo? ¿Qué deseo? ¿Namás estás de plata? No, 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 porque eso es muy necesario Ahora sigamos de Guinea ¡Ey, dialé, pero ese no es mi amiguito que está allá! ¡Dame a ver lo que ahí tiene! ¡A mí está bueno! ¿Qué me pasa después de estar mandando bicicleta sin saber? Pero espera, mi amiguito no puede saber de este libro ¿A dónde se lo dejo? Ah, yo lo voy a guardar ahí aquí Para que nadie ni él me lo vea aquí ¡Tú verás! Amiguita Voy a salir de ahí por esa pecha y después de cuidado ¿Tú necesitas mi ayuda? No, amiguito, yo no necesito tu ayuda Porque si yo no arreglo mi bicicleta, menos tú ¿Qué estás haciendo? Ahora, amiguito, que tú no necesitas mi ayuda Véalo, amiguito, yo estoy más seguro que nunca Amiguito, y entonces, ¿quién te va a arreglar tu bicicleta? Yo sé, yo no sé, amiguito Yo me lo doy con mi mamá Para que si ella me cuenta con la bicicleta, ya Amiguito, yo tengo una idea ¿Cuál es esa idea que tú tienes? Mira, amiguito Y ve aquella casa que está allá Sí, amiguito, yo la estoy viendo Vaya allá, corriendo, caminando Y haga un hombre que tiene Que tiene Una ropa de cualquier color Y tú le voy a decir que vengo para que te ayude a arreglar la bicicleta Vete, vete, que yo te la cuido Ojalá y la puedes arreglar porque no hay otra opción Esta bicicleta está suña, ña Mi amiguito va a lejos Tú a ver, vas a pedir un deseo para que su bicicleta se arregle Tú a ver, deseo arreglar vin-quicleta Ya, esta bicicleta se arregla más rápido que nunca Ya me esconde esto para que mi amiguito no lo vea Señor, señor, yo arregle la bicicleta Déjale, aquí no hay nadie, amiguito me mentió Yo me voy a llevar mi bicicleta así, no importa, me doy una pena ¿Qué llegó a esa idea? Me voy a arreglar la de que para que él crea que fui yo que la arreglé La estoy arreglando la bicicleta La estoy arreglando la bicicleta Déjale, Marquille, me aporté a mí Déjale, ¿cómo estás arreglando la bicicleta? Déjale Yo vi que tú duraste mucho y me puse a arreglarla yo Marquille, ¿cuándo te aprendiste a arreglar la bicicleta? Desde hace, desde hace muchísimo tiempo Déjale, yo pensaba que tú no sabías arreglar la bicicleta Yo te dije, amiguito, yo hice un curso en Harvard Déjale, amiguito, la arregla tú no necesitas ¿Te gustó, amiguito? Sí, adiós, me voy a estar esperando Adiós, amiguito Gracias, papá Dios mío, porque el suelo es un deseo que yo no quería Ayudame, amiguito, con este librito Y voy a ayudar a más personas más Pero, espérate Está faltando algo muy importante Tú verás qué es lo que está faltando Deseo Que, 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 que subinquicleta No, se, dañe Más Gracias, papá Dios mío Me siento más feliz que un alopín Peri, ¿qué hora será que se está pidiendo casi de noche? Déjame mirar de mi teléfono Peri, ¿mi teléfono? Ya, mi teléfono está en mi casa Me llegó una idea Llegó a desear que mi teléfono venga ahora mismo Tú verás Deseo ¿Qué? ¿Y qué era la que yo iba a desear? Ah, que mi teléfono venga Que mi, mi, mi Teléfono Venga Ya, mi teléfono se llegó Rápido ¿Por dónde yo estoy? ¿Para mi teléfono? Esto es basura ¿Por qué? No 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 Gracias por ver el video.